Todo el lindo público que sigue llegando a poquito a poquito Más sobre este vídeo que dice Mix Mix La Dicen Y este homenaje es para todos los que están ahí arriba Ahí en el cielo Con mucho cariño A bailar, a bailar, la gente la primera Eso Feliz cumpleaños Chiqui Para Chiqui feliz cumpleaños Para Luchito Castro en el cielo Y todos los amigos ahí en el cielo con mucho cariño De parte de Chorrillano y la mafia de él La cumbia Calle Fina Internacional Ahí en el cielo se escucha un canto Aquí en la tierra lamentos y llanto Son tus amigos que te extrañan tanto Y tu familia que llora por ti Hoy que te han sido todo es tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Solo recuerdo el día que yo canto Y en la rocola se escuchará Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Y este homenaje Esta ocasión es para todos los que están allá arriba Allá en el cielo Para Chino Bonito En el cielo De parte de Chorrillano y toda la mafia de la cumbia Y nos va a ser Con cariño Vamos Chorrillano Saludos a tu público Buenas Chiqui Felicum La gente es la primera Hola, 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 hola Dice Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Pasa adelante muchachos Pasa adelante Este recibo empieza La gente sigue llegando Y la gente sigue Llegando Vamos ahí Que te calles Ahí en el cielo Se escucha un canto Aquí en la tierra Lamentos y llanto Son tus amigos Que te traigan tanto Y tu familia Que lloran por ti Hoy que te han sido Todo es tristeza Ya no habrá Alegría en tu hogar Solo recuerdo Día que yo canto Y en la rocola Se escuchará Se fue Se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la eternidad Se fue Se fue Y no volverá Y no volverá Jamás Él se ha ido Para la eternidad Para Chino Bonito Y en el cielo Con mucho cariño Dice Para la familia Vega En el cielo Para mi viejito lindo Con mucho cariño Wilfredo Alejandro En el cielo Con mucho cariño Vaya va a seguir bailando Seguir gozando Que la gente sigue llegando Bienvenidos Pelicomeladio de Chiqui Vamos a más Y cadero Ángel Eso Y toda la batería La gente en la sexta Para Chiqui Y su señora Fabrice Con el muñeco de cartón No duermo de día No duermo de noche Yo no callejita No lo digo yo No lo dices tú Lo dice la gente De Villa de Salvador Somos Chorrillano Y la mafia de La cumbia Tú lo más lo tienes Callefina Producciones Pao Chiqui Y su amor Con mucho cariño Vábalo Chama Taman Camelina Buena Luis Con muñeco de cartón Un día me enterrarán En un viejo cementerio Mi familia llorará Recuerdos se dirán Ya no tendré más remedio Cual muñeco de cartón Un día me enterrarán En un viejo cementerio Mi familia llorará Recuerdos se dirán Ya no tendré más remedio Si voy a morir Si vas a sufrir No duermo de día No duermo de día No duermo de noche Si voy a morir Si vas a sufrir No duermo de día No duermo de noche Buen muñeco de noche Buen muñeco de cartón Buena Chiqui Feliz cumpleaños Como Callefina Que no duerme de día No duerme de noche Es un muñeco de cartón Callefina Producciones La gente rico San Gabriel Con bastante sabor La gente la primera Arriba, arriba, arriba Arriba Y el sabor Ingeniero Ángel Salud Quita su batería Cual muñeco de cartón Un día penderrarán En un viejo cementerio Mi familia llorará Recuerdos se dirán Ya no tendré más remedio Cual muñeco de cartón Un día penderrarán En un viejo cementerio Mi familia llorará Recuerdos se dirán Ya no tendré más remedio Si voy a morir Y vas a sufrir No duermo de día No duermo de noche Si voy a morir Si vas a sufrir No duermo de día No duermo de noche Muévete, muévete, muévete Dicente Posa, chiqui La gente la primera Para él Y para ella Amigalón Huasco Montaña Rufo La gente viaja ahora Dicen Vallefina Producciones Señor, porque te ha llevado A la mujer Quiero estar Quiero estar Al lado de ella Señor, porque te ha llevado Te ha llevado A la mujer Quiero estar Quiero estar al lado de ella Por favor Lleva, llévame Dios mío Quiero estar al lado de ella Quiero estar al lado de ella Quiero estar al lado de ella Por favor, por favor, llévame Dios mío Quiero estar al lado de ella 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 Gracias por ver el video.